La Cámara Nacional de Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados anunció el cuarto Mérida Restaurant Week, que ofrecerá los mismos costos del año pasado para premiar la lealtad de los comensales. Mérida es la ciudad más exitosa del programa, pues da buenos resultados por la confianza y preferencia de los yucatecos. Con la convocatoria abierta, se espera la participación de más de 300 restaurantes, cifra registrada en 2018. Participarán variedad de restaurantes, veganos, de carnes, comida argentina, tailandesa, china, entre otros. El año pasado tuvimos muy buen éxito, tuvimos más o menos una derrama de 90 millones de pesos. Aproximadamente tuvimos 300 restaurantes con 200 marcas. Acudieron aproximadamente unas 850 mil personas en los restaurantes, ya que muchos iban varios días de la semana. La campaña propicia que algunos restaurantes se popularicen, que mejoren sus ventas o cautiven a nuevos espectadores. El costo del paquete que manejarán los restaurantes participantes será de 119 pesos, que representa en algunas ocasiones del 20 al 50% de descuento de su precio. El Mérida Restaurant Week se realizará del 30 de septiembre al 6 de octubre. Con imágenes de Efraín Rodríguez, César Gómez, Tele Yucatán te informa. Tele Yucatán te informa, de lunes a viernes, 8 de la noche, con Leni Magaña y Carlos Rodríguez.